Internacional, Irlanda. Sacerdote irlandés publica nueva biografía del Padre Peyton. El Padre Tom Mulligan, antiguo párroco de Atimas, Irlanda, donde se ubica el centro del Padre Peyton, realizó el lanzamiento de un libro en honor de este sacerdote, que desarrolló durante su vida un gran apostolado de promoción del rezo del Santo Rosario. El Padre Patrick Peyton es recordado por sus frases La familia que reza unida permanece unida y Un mundo en oración es un mundo en paz. El Padre Peyton nació en la parroquia de Atimas hace 110 años y se formó para ser sacerdote en los Estados Unidos. Durante sus años de seminario cayó gravemente enfermo, tras lo cual obtuvo su curación y prometió dedicar su ministerio sacerdotal a promover la devoción mariana, propósito que cumplió con un notable éxito internacional. La esperanza del Padre Mulligan es que el nuevo texto, titulado The Rosary Priest, El Sacerdote del Rosario, pueda llevar la historia y el testimonio del sacerdote a las nuevas generaciones, que no pudieron recibir directamente su influencia. El Padre Patrick Peyton ya ha sido declarado venerable por la Santa Sede y su proceso hacia su posible beatificación avanza en el Vaticano. Más de 27 millones de personas asistieron personalmente a sus charlas sobre el Santo Rosario y partidas durante la cruzada del Rosario que lo llevó a recorrer todo el mundo. Además de sus eventos multitudinarios, el sacerdote logró convocar el apoyo de notables estrellas de Hollywood para crear la firma Family Theater Productions para promover los valores cristianos a través de la televisión. También produjo a través de una coproducción española y estadounidense la película Los Misterios del Rosario en 1958, que representaban la vida de Cristo a través de la devoción mariana.